Este es un reporte especial para los seguidores de Noticiel.mx Se registró una agresión armada en la calle privada San Marcos entre la calle San Marcos y Juan de la Barrera en la colonia Las Juntas de Tlaquepaque En este punto fue victimado un hombre de aproximados 35 años de edad por sujetos que huyeron tras la agresión Al momento personal, ministerial y forense trabaja en el punto para efectuar los levantamientos respectivos y poder iniciar con la carpeta de investigación Este fue un reporte especial para los seguidores de Noticiel.mx Informo, Juan Carlos Huerta Vázquez ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular Además, reduce hinchazón y la inflamación